Pronto tomarás una decisión relevante. Te invitamos a que nos conozcas, a que te entusiasmes y confíes en nosotros, para que trabajemos juntos en la educación integral de la persona más importante de tu vida. Este es nuestro colegio básico Miguel Crutzaga Tocornal. Aquí buscamos constantemente la educación integral de nuestros alumnos. Permanentemente estamos modernizando nuestras instalaciones y siempre en el eje de nuestras acciones está el bienestar de cada uno de los estudiantes. Trabajamos para brindarles las mejores herramientas que permitan su permanente crecimiento educativo. Busca nuestro colegio Miguel Crutzaga Tocornal en www.sistemadeadmisionescolar.cl o también puedes visitarnos aquí en Puente Alto, en Avenida Jorge Ros 255. Y si quieres saber más de los otros cuatro colegios que tiene la protectora de la infancia, ingresa a www.protectora.cl. ¡Te esperamos!